¿Qué tal, Raiders y Antagonistas? Bienvenidos a Inside Raiders, nuestra nueva sección de actualidad sobre el planeta roto, en el que vamos a cambiar un poquito la dinámica. Como veis, está conmigo Joan, que forma parte del equipo de diseño de Raiders of the Broken Planet y que hoy va a contarnos cuáles son los cambios que se van a introducir en el juego. ¿Qué tal, Joan? Muy bien. ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal, Joan? Y eso lo que daba era poco lugar a los jugadores para jugar el juego a su manera. El conjunto de los cambios que vamos a explicar hoy, lo que pretende es flexibilizar eso. Vamos a flexibilizar el acceso a las misiones para que los jugadores puedan tener más formas de acceder al contenido, no necesariamente siempre comprando la campaña para tener acceso, y también el acceso al resto de contenido, las armas desbloqueables, las cartas, etc. También buscar más formas, más formas para que la gente también consiga más gente, más diversas, de formas distintas, acceso al contenido. Genial. Pues vale, si te parece, vamos a desgranar cada uno de estos puntos o mejoras que se van a hacer en la economía de Raiders of the Broken Planet y comenzamos con las invitaciones. Vamos a contar con invitaciones y además incentivos por usar esas invitaciones y conseguir que la gente entre al juego. ¿Puedes comentarnos o explicarnos un poco cómo van a funcionar? Las invitaciones van a ser una nueva moneda, un tipo de moneda que va a aparecer, que funcionará de la siguiente manera. Cualquier jugador que haya desbloqueado una campaña, jugando y a medida que vaya ganando partidas, puede recibir invitaciones. Cuando recibes una invitación, tienes la oportunidad de convertirla en oro o Mercury Points. Para hacerlo, el primer paso es que tienes que crear una squad, un equipo con otros jugadores y a jugar una partida con ellos. La primera cosa que te permiten hacer las invitaciones es llevar a tus amigos a misiones que ellos no tienen desbloqueadas. De forma que si tú tienes la campaña Alien Mids y tu amigo no, tú puedes usar una invitación, hacéis una squad, jugáis juntos la partida, él podrá acceder a la misión de Alien Mids, jugarla, conseguir los premios que contenga, el oro, la blueprint si toca. Y al acabar la partida podréis, los dos, tanto el invitador como el invitado, van a recibir un premio y se van a llevar oro o Mercury Points. La regla es la siguiente. Cuando invitamos a una persona que nunca antes ha sido invitada, un jugador nuevo al juego, lo que hacemos es que ambos, tanto el invitador como el invitado, van a recibir Mercury Points. Si la persona que ha sido invitada no es la primera vez y es tu amigo y ya es la quinta vez que lo hacéis porque jugáis a menudo así, vais a recibir oro los dos. Entonces aquí hemos conseguido una forma de que gente que no tenga la campaña juegue las misiones, nuevas formas de ingresos para conseguir oro y Mercury Points para progresar y además pues un premio, queremos entregar Mercury Points, un premio muy exclusivo a cualquiera que nos ayude a contarle, le hable del juego a los amigos y se traiga nueva gente, pues para nosotros es una gente que sin duda queremos premiar y se lo queremos agradecer. Aparte de las invitaciones va a haber también otras formas de flexibilizar o dar formas de desbloquear contenido. ¿Cuáles son? Para seguir rompiendo esa naturaleza binaria del juego vamos a permitir que cualquier jugador sin que haya comprado ninguna campaña pueda solo por oro desbloquear las misiones. Entonces ahora ya se puede decir que cualquier persona jugando al juego puede ver todo el contenido, vivir la aventura de los proyectores o la nueva aventura de World of Fury y llegar al final. El sistema funciona de la siguiente manera. Los jugadores adquieren oro en sus partidas y van a poder usar el oro para desbloquear una misión durante un periodo de tiempo. Vale. Entonces durante esas horas en las que tengas acceso a la misión tienes acceso total, completo, normal, el mismo que tendrías si hubieras comprado la campaña o recibido una invitación. Podrás jugar tantas partidas como quieras, conseguir las recompensas, las blueprints del nivel, incluso si eres propietario de invitaciones, invitar a otro a esa misión que acabas de desbloquear temporadas. Genial, saltamos al tercer cambio. Hasta ahora podíamos bloquear cartas de personaje o de facción con oro, pero a partir de este momento lo podemos hacer con puntos de facción o de personaje, ¿verdad? Correcto. Hasta ahora la economía ha cogido mucho peso hacia el oro. El oro era más demandado y con estos cambios vamos a intentar que la demanda se disperse mejor y que los puntos de facción y los puntos de personaje cojan más relevancia. Esto lo vamos a hacer en parte moviendo una serie de cosas. La primera es que el bloqueo de cartas, como ha dicho Karen, va a ser con cartas de personaje o cartas de facción respectivamente, y además de eso vamos a progresivamente llevar más peso del gameplay hacia las cartas. Entonces, como veréis en las notas de parche de la campaña World of Fury, las cartas cogen más peso, de forma que esperamos incrementar la demanda hacia los puntos de facción y de personaje. Otro de los puntos fuertes es que ahora podremos gastarnos la cantidad de Mercury Points que queramos gastarnos para desbloquear contenido. Correcto. Otro problema de un sistema demasiado binario en el que tú podías conseguir un personaje con Mercury Points o con oro. Y podías hacer un extremo o el otro, pero no podías, pues si tienes unos pocos Mercury Points, ayudarte con lo otro, etc. Entonces, a partir de ahora se podrá convertir Mercury Points en oro. Y eso permitirá que la gente dedique tantos Mercury Points, que los gaste de la forma que desee, y que tenga más capacidad para tomar decisiones. La figura del antagonista va a cambiar para tener un rol más activo, más equilibrado, y es que a partir de ahora los antagonistas, aunque pierdan, podrán ganar estigmas. Eso sí, si su actuación también es buena. Exactamente. Básicamente, lo que hemos observado es que el juego del antagonista, conseguir un buen ranking para desbloquear armas, etc., no estaba al alcance de todo el mundo. Había demasiada gente que, por la cantidad de horas que iban a jugar, o por las ganas que tenían de jugar a un juego más competitivo, o más enfrentamiento, no tenían todas las posibilidades de desbloquear el contenido y de disfrutar realmente de la faceta del antagonista. Sí. Entonces, vamos a hacer estos cambios que incluyen, como has dicho, que el antagonista, si hace una buena partida y pierde, y realmente ha hecho pasar un mal rato a los riders, se lleve estigmas, progresa en el ranking, etc. Obviamente, por perder el antagonista, seguirá perdiendo estigmas. Claro. Entonces, aunque el antagonista seguirá siendo un modo más difícil, más de enfrentamiento, pero un poco más abierto a todo. Pues, con esto concluimos con los cambios que se van a introducir próximamente en la economía de Riders of the Broken Planet. Muchas gracias, Joan, por explicarnos todo esto y gracias a vosotros por estar ahí. Y bueno, como decimos siempre, nos vemos en el planeta roto.